Vamos a votar en la materia, en el cual están pidiendo, de alguna manera, bueno, seguro nos piden la opinión vuestra, si estamos de acuerdo con este escrito, que es el texto que va a pasar al Consejo de Ministros próximamente, pero que al final de este mes, es el texto en el que se clara la obligación de servicio público de la línea de Granada, Sevilla, Almería, transporte aéreo. Es el texto en el cual se va a entrar en el Consejo de Ministros. Lo hemos leído y estamos completamente a acuerdo con él, por lo que mañana, hoy y mañana, damos el visto. Propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla-Granada, Melilla-Almería y Melilla-Sevilla. Y, aparte de todo el contenido que tiene, el concepto, etcétera, la normativa, al final, pues, recuento, condiciones de operación, de conformidad con lo informado por la Ciudad de Montería, o sea, con lo propuesto por nosotros, se establecen las siguientes condiciones. Pruta aérea Melilla-Granada, el servicio requerido será de 5 frecuencias semanales, 5 frecuencias, 5 días a la semana, Melilla-Granada, Melilla-Mínima capacidad de asientos anuales, 26.000, mínima, de 26.000 hacia arriba, todo lo que se pueda, que será más. Pruta aérea Melilla-Almería, servicio requerido será de 5 frecuencias semanales, 5, y la capacidad mínima anual exigida es de 26.000 asientos. Pruta aérea Melilla-Sevilla, el servicio requerido será de 3 frecuencias semanales y la capacidad mínima anual, son de 15.600 asientos. Tarifas. Son las que nosotros de aquí solicitamos en su momento, todo ha sido de acuerdo con lo propuesto por nosotros. En el marco de las obligaciones de servicio público, la tarifa de referencia para cada una de las rutas en los trayectos de ida, quedan establecidas en los siguientes importes. Melilla-Granada, 85 euros. Melilla-Almería, 85 euros. Y Melilla-Sevilla, 105 euros. Esto tiene, además, estos son tarifas para los no residentes. Si a ustedes, si a ustedes, a esto, y a partir del 30 de junio, cuando se acuerda el presupuesto, le quitan el 75%, el 75%, pues más o menos les va a quedar eso. Melilla-Granada, 21 euros y pico. Melilla-Almería, 21 euros y pico. Y Melilla-Sevilla, 26 euros y pico. Esto es lo que nos quedaría, la tarifa, con estas condiciones, una vez aprobada el presupuesto por la del Estado. Aparte de las tasas de cerro portuario, como siempre. Esto es lo que nos quedaría. Así que, los precios, las tarifas, para que los ciudadanos meridenses puedan ir a estas tres importantes ciudades, son escandalosos. Escandalosos de vuelo. Escandalosos de vuelo. La competencia de esa troya, hasta con el autobús. Claro. Así que, es una gran medida, que la cual se ha estado trabajando, se ha estado apoyando y se ha conseguido. Bien, ese 75% también va a ir a la línea de Málaga. Pero no vamos a hablar de la línea de Málaga, o la línea de Madrid. La línea de Málaga andará por esta cifra. Así que, creo que es una gran noticia. Nosotros, que vamos a contestar al director general de Dirección Civil, inmediatamente, porque esto ya estaba consesuado por ellos, cuando ya se ha dado la forma ya del Consejo del Ministro, para que el próximo Consejo del Ministro, que será, supongo que la última semana del mes de mayo, pueda entrar entre, y empiece ya a tener el administrativo correspondiente, para que los milienses se nos hablan tres puertas importantes, tres puertas importantes, a tres capitales muy importantes, con las cuales hemos mantenido relaciones históricas potentes. Y que decir tiene que esto también tiene otro componente positivo para el resto, para toda la ciudad, que esas puertas no solamente nos van a permitir a nosotros ir, sino que van a venir gente, que va a venir gente. Y que, por lo tanto, vamos a apoyar lo que es todo, todo lo que es, pues, el turismo de la ciudad a través también de estas tres puertas que ya nos hablan, a raíz de la declaración de servicio de hoy en día. Así que creo que es una gran noticia. Recibimos el equipo de ayer, lo que hemos registrado esta mañana, e inmediatamente se contacta para el Consejo del Ministro. Así que es una realidad, una realidad rotunda y una muy buena cosa para los milienses, muy buena cosa para los milienses. Por lo cual estoy muy contento, estoy muy feliz de poder llegar, haber llegado a este punto ya de precio, que estoy ya realmente de servicio, de prestigio y de precio, que realmente yo ambito poca, de 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 poca. Negativo, positivo, muchísimo. Bien, pues yo quería decirle esto. Si ustedes me quieren hacer una pregunta, pues yo me intento.